La Serrana Cuido que no me vayas de que tampoco me vayas Decirte de que no me vayas Yo soy yo quien te ama Yo soy yo quien te espera Yo soy yo quien te dora Yo soy yo quien te adena Si elНe no funciona Te tengo que besarte Fui fíjida loca Te duro por elegirte Pero no soy tu boca Voy a comenzarte, voy a sentirme en tu boca Voy a poder decirte, voy a sentirme en tu boca Voy a sentirme en tu corazón Ay, 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 amor La vida y la estrella en tu corazón Que nos besa, que me haces llagarte, que me haces soñarte No hay tome en su espalda, pido por la mañana Que me da todo el día, que me da todo el día Ay, como me haces falta Que soy yo que te espera, que soy yo que te llora Que soy yo que te adena, que no funciona Ahora, no puedo besarte, voy a sentirme en tu boca No puedo acorde me en tu boca Voy a sentirme en tu boca Su seguridad Su vecino, contigo mi amor El sueño, mi amor, mi amor Por ti Y cuando lies a peones me evitará Te confuses entrar Te confundí, ti amor Y cuandoisedes sal на перчатâ Prince Gode my harina Y cuando only信 Te conf arena Te confundí, ti amor Te confundí, ti amor Te confundí, ti amor Te confUNDí, ti amor Te confundí Te confundí Basés Te confundí, tíove, tus Hajdu ¡Suscríbete al canal!